Jorge estaba emocionado. Iba camino a Australia. No, ni siquiera hemos despegado. Toma, Jorge. Tal vez te entretenga. Señor. Ya estamos en Sydney. Buenos días. Bienvenidos a la Tierra Down Under. Seré su guía, Bailey Bungie. ¿Cómo nos reconociste? Pues los reconocí por el mono. Mamá me dijo que habría un mono en el safari. Así que le pedí acompañarlos. También estoy de vacaciones. Mi hija Bindi. Y tú debes ser Jorge. Es hora de irnos. Los espera su aventura del safari australiano en Outback. Espero que te gusten los animales. Porque estás a punto de conocer muchos. En la Tierra Down Under, disfrutarás. Verás, extraños animales te sorprenderán. Estos son dingos, primos salvajes del mejor amigo del hombre. En la Tierra o en un árbol, los verás. Harás un nuevo amigo, tú lo verás. Abre tu corazón a la amistad. Un nuevo amigo te sonreirás. Nada te ha de preocupar. Eso pasa aquí. En el Outback, mucho hay por ahí. ¡Oh, y koalas! Un caballo por donde está un wallaby. Hay un ave que es un emu, no puede volar. Se secará y quedará como nuevo. Pero él en una gran carrera ganará. Extrañamente refrescante. Tu corazón abre a la amistad. Un nuevo amigo te sonreirá. Nada te va a preocupar. Eso pasa aquí. ¡Es un emu! ¡Mi sombrero! ¡Eso pasa aquí! ¡Mi modo! ¡Eso pasa aquí! ¡Ya llegamos! ¡Con las comodidades de una casa! ¡Hasta tenemos una ducha! ¡Jorge! ¡Jorge! No te preocupes, Jorge. En este lugar llueve seis meses al año. Así que la tienda es a prueba de agua. Fue un día excelente, pero mañana será aún mejor. Vamos a ver a mi animal australiano favorito. ¿Qué es eso? ¡Cook! ¿Nunca había oído hablar de un animal llamado Cook? Cook no es un animal. Cook es un cocinero. Él toca el didgeridoo cuando la cena está lista. ¡Guau! ¡Suena excelente! ¡Gracias! ¡Fue una cena estupenda! ¿Por qué no van a descansar? Sí. Mañana les espero un gran día. ¡Jajá! Bien. Prepararé las camas. ¡Jajá! 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 Eran las huellas más grandes que Jorge había visto. Se preguntaba quién o qué las había hecho. ¡Jajá! ¡Jajá! Todas las demás huellas iban una frente a otra. ¿Ah? Pero éstas iban una al lado de la otra. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Y estaban muy separadas. ¡Ah! ¡Jajá! ¡Tú! ¡Ah! 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 Recorrer esa distancia y mantener los pies uno al lado del otro solo sería... ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltando! Los monos son exploradores natos. Cuando el hombre del sombrero amarillo visitó la isla Ponchapik para fotografiar aves, Jorge decidió explorar con él. Aquí está la radio, aquí el acelerador y aquí está la llave. ¡Jajá! ¿No está un poco grande el llavero? ¡Ten cuidado! ¡Jajá! Me gusta jugar con él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ahí va! ¡Cuidado! Es la única llave que tenemos. ¿Es en serio? ¡Sí! Antes había cinco llaves, una para cada cuid. La primera llave cayó al desagüe. La segunda llave cayó al desagüe. La tercera llave cayó al desagüe. ¿Y qué le pasó a la cuarta llave? ¡Mmm! Debió caerse al desagüe. Así que tengan mucho cuidado con esta llave. Es la única que tenemos. No se preocupe, señor Quint. Cuidaremos muy bien de ella. ¿O no, Jorge? ¡Ah! ¡Ah! Bien. ¿Y qué están esperando? ¡Sarpen! ¡Diviértanse! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Al fin llegó el momento de explorar. Un explorador siempre anda en busca de cosas interesantes. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Jorge vio aves interesantes. Peces interesantes. ¡Ah! Y un mono muy interesante en el agua. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero lo más interesante para Jorge era un bulto en el agua. Y los estaba siguiendo. ¿Qué podrá hacer eso? ¡Mira nada más, Jorge! ¡Es un cachorro de nutria! ¿Cachorro? El hombre estaba equivocado. Esa cosa no se parecía a un perro. Sus patas eran como manos. Y en sus patas tenía dedos. Pero tenían membranas. Además, Jorge no conocía a ningún perro que nadara de espaldas. Aunque ladraba. Tal vez sí era un perro. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! No es un cachorro de perro. Las crías de las nutrias también son cachorros. ¡Oh! Y por lo que veo, es uno muy joven. ¡Ah! Debe vivir por aquí. Por lo regular tienen sus madrigueras en las riberas. ¿Eh? ¿Madriguera? Jorge no veía televisiones, sofás, ni ningún mueble de madriguera. Solo un agujero. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Las nutrias son muy juguetonas y curiosas. Casi tan curiosas como un mono. ¡Oh! ¡Oh! Creo que le agradas. ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! Es un Feuticus ludovicianus. También se le conoce como picogrueso pechirrosa. ¿Quieres ir conmigo o te quedas con tu amiga? ¡Ah! ¡Ah! Está bien. ¡Ups! Pondré esto en un lugar seguro. ¡Hasta luego! Tenía razón sobre la nutria. Era muy juguetona. Jugaba a donde estoy. Y a las escondidas. ¡Jajajaja! El hombre dijo que la nutria era un cachorro. ¿Querría jugar a perseguir cosas? Era un gran día para Hundley. Estaría dos semanas a cargo del edificio en las mañanas, mientras el portero iba a su clase de seguridad. La señora Klopotsnick vendrá por estas flores, Hundley. Y Jerry vendrá a su visita cuatrimestral. Yo volveré dentro de unas horas. Y así como así... Era un perro con su propio edificio. ¿Qué es esto? ¿Alguien comiéndose las flores de la señora Klopotsnick? Hundley debía hacer que se cumpliera la ley. ¡Boo! 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 Hundley estaba haciendo que huyera la oruga. Muy, muy lentamente. Hundley notó que era larga y de patas cortas. Se parecía a él. Pero no debería estar en su edificio. Vaya. Larga, bajita. Y limpiaba el vestíbulo. Era exactamente igual a él. Hundley tenía una nueva amiga. Hundley Jr. ¡Boo! ¿Hm? Jorge quería mostrarle a Hundley su pelota. Parecía que Hundley quería jugar. ¡Boo! ¡Boo! Aunque no era realmente muy bueno. ¡Boo! ¡Boo! Honly no iba a permitir que un mono travieso y juguetón se acercara a su nueva amiga. Podría aplastar a Honly Junior. Jorge trató de decirle que había una oruga detrás de él. Honly se tranquilizó. Jorge no había hecho destrozos. ¿Honly quería darle flores? Ah, sí, no a él. Para que la oruga pudiera comer. Honly Junior podía vivir en el vestíbulo. Y tal vez podría ser portera cuando creciera. Sí, el vestíbulo era un buen lugar para una oruga adulta. Hola, Honly. ¿Me recuerdas? Soy Jerry. Vine a fumigar a los gusanos. El vestíbulo es un lugar terrible para una oruga bebé. Será mejor que salgan mientras fumigo. Necesitaban buscarle otra casa a Honly Junior. A Honly le gustó la idea de Jorge. Honly Junior estaba en alto y segura. Y ahí podría verla desde el vestíbulo. Un árbol era perfecto para que viviera. Excepto que... Sus vecinos querían comérsela. Afuera quedaba afuera. ¿Dónde más podría vivir la amiga de Honly? El lugar preferido de Honly era su hogar. Era caliente, suave y seguro. ¡Pues claro! Honly Junior viviría con él. Hola, Honly. ¿No está el portero por aquí? Necesito que firme de recibido. Bueno, ando un poco retrasada hoy, así que... Eso me basta. ¡Que tengan buen día! Honly debía cuidar el vestíbulo y cuidar a Honly Junior. No podía con dos cosas a la vez. Y el único que podía ayudarle era... un mono. Jorge se entretenía en la mañana en el parque, persiguiendo libélulas y viendo nubes. La vida de un mono no era fácil. Jorge no conocía a este perro. Pero al perro no le importaba. ¡Blaze! Aquí estás. ¿Es un nuevo amigo? ¡Ten! ¡Atrápala! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tu amigo es bueno para atrapar la pelota! ¡Es Jorge! Vive al final de la cuadra. Esta ciudad no es normal. Jorge, él es Sam, el nuevo recluta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! Quiere decir que está a prueba. Se entrena para ser bombero. Pero tiene que pasar todas las pruebas. ¡Ah! Y él es Blaze, el nuevo perro bombero. También está a prueba, porque siempre sale corriendo. Y una de las pruebas de Sam es evitar que salga corriendo. Los nuevos tenemos que cuidarnos, ¿no, Blaze? Bien, amigo. Entra ya. Gusto en conocerte, Jorge. ¡Ah! ¡Ven acá, Blaze! Jorge esperaba volver a ver pronto a su nuevo amigo. Jorge tenía la sensación de que lo estaban siguiendo. Pero no. ¿Y esos pasos que oía Jorge? ¿Y el jadeo? ¿Un buzón con cola? ¿Qué más se les ocurriría? ¡Laze! ¡Blaze escapó! ¿Me ayudas a buscarlo? ¡Ah! Ajá. Es igual al perro que está debajo de ese buzón. ¡Ah! Ajá. ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! 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 Tal vez no notaron nuestra ausencia, Blazey. ¡Hola! ¿Se te escapó otra vez, verdad, recluta? ¡Es como un ninja! ¡Pero sé cómo escapó! ¡Es que tenemos esta puerta gigante y siempre está abierta! ¡Si la cerramos, les aseguro que jamás se volverá a salir! ¡Oh! Bien, tenemos que entrenar, Blaze. Jugaremos luego. Gracias por tu ayuda, Jorge. Tú quédate aquí. ¿Entiendes, Blazey? ¡Quieto! Blaze era bastante inquieto. ¿Qué tal si se salía, se iba lejos y no lo encontraban? ¿Cómo sabrían que debían llevarlo a la estación de bomberos? ¡Ajá! Si tuviera traje de bombero, cualquiera sabría a dónde llevarlo. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! 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 Todo en la estación tenía un emblema que decía de dónde era. Tal vez Blaze necesitaba uno de esos emblemas de la estación. ¡Ah, ah! ¡Oh, oh, oh! Después de una búsqueda, Jorge encontró uno. ¡Hey! Y no había hecho mucho desorden. Bueno, para un mono. ¡Ah! Jorge se iba a casa seguro de que ya no tendría problemas con Blaze. En eso, Jorge creyó volver a escuchar pasos. ¡Uf! ¿Ah? Extraño. Cuando vives en la ciudad, ves todo tipo de edificios. Altos y bajos. Cuadrados y curvos. Pero de todos los edificios de la ciudad, el favorito de Jorge era la altísima Super Torre Rascacielos de Steve y Jorge. ¡Oigan, qué bonito! Son casi tan buenos para construir como las abejas. ¿Las abejas construían? ¿De dónde sacaban herramientas tan pequeñas? Vengan, les mostraré. ¿Qué es eso? Es un panal. Esto es lo que las abejas hacen dentro de la colmena. Construyen colmenas para poner sus huevos y almacenar polen y miel. Un momento. ¿O sea que lo pegajoso de adentro es miel? ¿Ven esas celdas? Las abejas las hacen con cera de su propio cuerpo. ¿No es increíble? Es una maravilla de la ingeniería. Una maravilla de la ingeniería que olía maravillosamente delicioso. Hoy es el Día de la Tierra y mi plática de Granjeros Junior será sobre la miel de abeja. ¿Quieren oírla? Si decimos que sí, ¿nos darás miel? Tal vez. Está bien. Las abejas, criaturas increíbles. En general, hacen sus colmenas en árboles. Miles de abejas pueden vivir ahí. Las demás abejas siguen a la reina, quien es la abeja más grande. Hay solo una en cada colmena. Cada una tiene un trabajo. Los zánganos se aparean con la reina. Las obreras van de flor en flor recolectando néctar y polen para hacer miel. ¿Han escuchado algo de lo que dije? Eh, sí, claro. Lo de la miel. ¿La quieren probar? ¡Oh! ¡Mi clase de ballet! ¡Debo irme! ¡Regresaré a las cinco! ¡Woohoo! Gracias, Betsy. Solo probaré un poco. ¡Ay, Jorge! ¡Está buena! ¡Pruébala! ¡Está delicioso! Vamos a comer un último pedazo y luego la... ¡Nos comimos la colmena de Betsy! ¡Y ella la necesita para su plática! ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Bien pensado, Jorge! ¡Le compraremos otro panal! ¡Acompáñame! ¡Uh! ¿Tiene panales? ¿Tiene panales? No lo entiendo. ¿Por qué nadie tiene panales? ¡Oye! ¡Ya sé! En el dibujo de Betsy, la colmena estaba en un árbol. ¡Ja, ja, ja! El parque está lleno de árboles. Tal vez en alguno haya una colmena. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ten cuidado! ¡Las abejas pican! ¡No les gustará que toque su colmena! ¡Ja, ja, ja! ¡Jorge no encontraba una colmena! Pero encontró algo casi tan bueno ¿Un festejo del Día de la Tierra? Bien pensado, Jorge Tal vez tengan cosas de abejas ¡Hola! Soy Beastman Buster, pero pueden decirme vos ¡Un panal! ¡Necesitamos uno! Lo siento, acabo de vender el último ¡No! ¡Oh! Esto es una colmena, la hice yo mismo ¿Una colmena? No se parecía nada a la colmena del dibujo de Betsy Y más te emocionaba que esta visita fuera de una de sus amigas preferidas ¡Oh! 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 ¡A-Adivinaré! ¿Llegó la tía Silvia? ¡Oh! ¡Oh, mis sobrinos favoritos! ¿Y cómo has estado, tía Silvia? ¡Muy bien! Acabo de regresar de las Islas Galápagos ¡Ya sabes cómo les encanta competir a los delfines! ¿Fue divertido? ¡Por supuesto! ¡Gané! ¡Oh! ¡Y traje regalos para los dos! ¡Sé cuánto te gustan las novelas de misterio! ¡Gracias! ¡Y para Jorge! ¡Pues si quieres saber qué es, ábrelo! ¡Uf! 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 ¡Una pala cargadora! Conduje una cuando trabajé en construcción. Y esta tiene el tamaño perfecto para un mono. ¿Y cómo se dice, Jorge? Jorge empezó a imaginar todo lo que podría hacer con su pala cargadora. ¿Le serviría para hacer tartas de lodo? ¿Podría usarla en invierno? En verano. Era de los mejores juguetes que Jorge había visto. Ahora necesitaba algo que recoger. La pala cargadora de Jorge no estaba haciendo muy bien su trabajo de recoger. No, no eres tú, Jorge. Es el juguete. Hay algo que está mal. Bueno, y es un problema fácil de resolver. Iremos a cambiarlo por otro. Disculpe. Este juguete parece tener un problema y queremos cambiarlo por uno nuevo. Créanme que lo siento mucho, pero todos están trayendo el suyo a devolver. Parece que el juguete salió algo defectuoso. Entonces tendremos que ir al origen del problema. Veamos, fabricado por juguetes Ding Woody. Ay, eso está del otro lado de la ciudad. Bueno, vayamos a visitarlos. Tal vez puedan arreglar el problema. Ay, es que tengo que seleccionar unos fósiles. ¿Podrían ir ustedes solos? Claro, vete ya. Jorge y yo nos encargaremos de esto. ¿O no, Jorge? Douglas Ding Woody. Bienvenidos a mi fábrica. Nunca nos había visitado un mono. ¿En qué puedo ayudarlos? Pues, Vera, tenemos un problema con uno de sus juguetes. Ajá. ¿Problema? ¿No es la soplaburbujas que arroja burbujas hacia atrás, o sí? ¿Sí? O el autocontrol remoto que camina en círculos. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me maneja! Debieron retirarlos de las tiendas hace meses. No, en realidad, le compré este a Jorge, pero no recogí nada. ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! Mmm, pues si está defectuoso, tendré que mandarlos retirar. ¡Acompáñenme! El pueblo de Wanazink iba a celebrar su fiesta de aniversario número 100. Jorge sabía que 100 era mucho, porque una vez había ordenado 100 cajas de rosquillas por accidente. El hombre del sombrero amarillo le había pedido que repartiera invitaciones a sus amigos. Hay que darse prisa, pues el día está por llegar. El gran evento pocas veces pasará, sabes que conmigo tú podrás siempre contar así. De un lado a otro la ciudad voy a cruzar, a todo el mundo la noticia voy a dar. Revisaré que haya gente en el lugar, será ideal. ¡Eh! 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 Tiempo de celebrar, lo vas a celebrar, tiempo de celebrar, conmigo vas a celebrar. Todos pensaban asistir, excepto los que ya tenían planes de estar en un iceberg. Jorge anhelaba la fiesta. Jorge, tenemos que pasar por el señor Quinn para el aniversa jubileo. Este es el aniversa jubileo. Es tan antiguo como el pueblo. Tiene 100 años. Los sacamos cada año en la fiesta de aniversario del pueblo. Y una estrella se le agrega cada año desde que se fundó el pueblo. Sí. Y esa acabamos de agregarla. Es la estrella número 100. ¿Realmente había 100 estrellas? Jorge decidió contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez estrellas. Pero, Jorge tenía un problema. ¿Recuerdas cómo contar hasta 100? Bueno, contaste hasta 10. Cuenta hasta 10, 10 veces y suman 100. ¿Y cuántas franjas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez hileras. Cada hilera tiene 10 estrellas. Suman 100. Estrellas y franjas estaban alineadas. Excepto una. Él la arreglaría. Fue cuando aprendió cómo sopla el viento en un auto en movimiento. ¿Te lo imaginas? El pueblo tardó 100 años en completar eso. La gente enloquecerá de alegría cuando vea las 100 estrellas en el Aniversa Jubileo. ¿Cuánto se alegrarían cuando no vieran las estrellas? Tenía que decirle al hombre lo que había pasado. Aquí está el hombre que necesito. ¿Podrías ayudarnos con los disfraces? Claro. Jorge, ¿podrías quedarte a ayudar con el Aniversa Jubileo? Gracias. Tenía que solucionar lo del Aniversa Jubileo antes de que la gente se decepcionara. Un buen lugar para empezar era donde habían volado las franjas. Y lo era. Encontró dos rápido. ¡Alarra! 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 ¡Ajá! Ahí estaba una cuarta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? La buena saltarina. Era un día especial en el campo. Porque esa noche, todos irían al granero de los Rankins a una fiesta baile. ¡Oye, Jorge! ¡Ja, ja, ja! Jorge no sabía lo que era una fiesta baile. Pero los preparativos eran divertidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso es! Créanme que no se imaginan todo lo que vivirán. Habrá paseo sobre heno y baile de cuadrillas. Y lo mejor de todo es esto. Habrá música Bluegrass en vivo. ¿Qué es Bluegrass? Música de movimientos rápidos y pasos fuertes que inspiran a bailar. ¡Ja, ja, ja! ¡Grandioso! ¡Uh! ¿Ah? ¡Ah! ¡Jorge! ¿Oíste eso? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Saluden a la banda de Bluegrass del pueblo! Amigos, les presento a Jorge y a Ali. ¡Hola! 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 ¡Hola niños! ¿Qué tal? Mira, esos son los instrumentos de Bluegrass, Jorge. Ahí está el baño. ¡Ah! El violín. Allá está el contrabajo Y la mandolina Y también la vieja Bo, la mejor guitarra del mundo De todos los instrumentos, la guitarra era su favorito Le parecía el instrumento más divertido ¡Gracias, chicos! ¡Estupendo! No sé cómo agradecerles que vengan a tocar en nuestra fiesta Bueno, no podría defraudar a mi amigo Gracias Oigan, ¿les gusta mi Bo? ¡Y mucho! ¡Pues gracias! ¡La hice yo mismo! ¡Eso sí que es talento! ¡Fue muy fácil! Cualquiera puede hacer una guitarra Solo se necesitan las piezas correctas Hablando de guitarras ¿Nos acompañarás a tocar? ¡Claro! Eso me encantaría ¿No lo sabías? Tu amigo toca el Blue Grass de maravilla Sí, toma, ¿qué tal si tocas a la vieja Bo? ¿A la vieja Bo? No puedo Además, faltan muchos preparativos y... Aparte, mi guitarra está en la casa Sí, iremos por ella ¡Bien! El baile es a las cinco en punto Eso es dentro de dos horas ¡Sí! Oye, ¿qué te parece si me ayudas con la letra de la melodía que tocábamos? ¡Ah, claro! ¿La tienes? ¡Oh! ¿La guitarra del señor pantalón amarillo no es tan brillante como la que toca Blue Grass? Ali tenía razón La guitarra no era nada brillante Hasta estaba algo empolvada ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Vamos a lavarla! La abuela dice que no hay nada como un baño para lucir limpio y brillante Jorge quería ver cómo se vería la guitarra limpia y brillante Pero en lugar de eso, se veía quebrada y abombada Jorge necesitaba rápido otra guitarra para que el hombre del sombrero amarillo pudiera tocar En eso, recortó algo Cualquiera puede hacer una guitarra Solo se necesitan las piezas correctas Jorge haría una nueva Buena idea, Jorge Haremos una guitarra nueva y mejorada Primero, necesitaban una caja con un agujero Encontraron muchas cajas Pero algunas eran débiles Y ninguna tenía agujero Si vives en una ciudad, en el aire siempre hay emociones Los monos aman los objetos voladores Así que cuando Jorge supo que la profesora Weissman tenía un avión para perseguir aves que parecía una ave Quiso tener un lugar en primera fila en el lanzamiento Después de todo Algunos de sus mejores amigos eran aves Sí saben que el lanzamiento será más tarde, ¿verdad? Sí Bueno, ¿y qué piensan hacer durante una hora? ¡Ah! Yo los mantendré ocupados ¿Qué tal si me ayudan con el vuelo de prueba final de mi ave? ¡Ah! ¡Claro! Muy bien, diviértanse Los veré en una hora Hasta luego ¿Por qué tu avión se llama ave? Es una metáfora Tiene forma de ave y es un aparato de investigación y recuperación de aves ¿Por qué? Mírenlas En verano migran hacia el norte para anidar Pero en el camino muchas se pierden y no sabemos por qué Aves rastreará su migración y localizará aves perdidas Oiga, ¡eso es grandioso! Las reuniremos con su bandada y trataremos de remediar lo que provoca que se pierdan Primera misión de ave Seguir a una bandada de mirlos oxidados que pasaron por aquí esta tarde ¡Oh! Pero primero me ayudarán con el último vuelo de prueba Aquí está cómo funciona el control remoto Para lanzar a ave Primero encienden el motor presionando el botón verde Suben la manivela Para que la hagan subir La mueven a la izquierda Para desplazarla a la izquierda Luego Suben el interruptor amarillo Para activar el piloto automático Para que la computadora hable con ave Y ave le pueda contestar a la computadora Así nuestra computadora controlará el avión Caballeros Prepárense para despegar ¡Sí! ¡Listo! Muy bien Ahora voy a presionar el botón verde para encender a ave ¿Qué pasó? Debo estar haciendo algo mal Hola, Einstein Habla Weisman No puedo hacer que ave arranque ¿Presionaste el botón de encendido? Por supuesto Soy científico Siempre sigo las instrucciones Tal vez se zafó algún cable al transportarlo Entendido Voy a inspeccionarlo ¡Qué extraño! ¿Quieres sostenerme esto, Marco? Jorge, ¿puedes tomar el control? ¡Ya! ¡Oh! Y parece que los sistemas funcionan ¡No! ¡Pueda! ¡Ya! O tal vez no No debería poder hacer eso ¡Cancelen la misión! ¡Cancelen la misión! ¿Cómo encendiste el motor? Jorge no sabía Cuando presionas apagado Las cosas no se encienden ¿Jorge? Sube la manivela para que ave vuele sobre la manta Pero en lugar de subir Ave descendía Eso me ha dado una idea Muéve la manivela hacia abajo Y haz que ave aterrice Pero en lugar de descender Ave subía No arriba, Jorge ¡Abajo! 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 ¡La está moviendo hacia abajo! ¡Abajo! ¡Se va a estrellar en el árbol! Estuvo muy cerca Para un mono curioso como Jorge Cada mañana significaba una sorpresa En el momento de salir Algunas mañanas No alcanzaba ni a salir Ah, hola chicos Él es Goliath Es nuevo en el edificio Su dueño tiene un invitado alérgico a los perros Así que hoy nos ayudará a Hundley y a mí en el vestíbulo Si a bloquear el ascensor se le llama a ayudar Ah, una entrega Vaya, miren cuántos paquetes Son para alumbrar los pasillos Los guardaré en el sótano En lo que viene el electricista Hundley, ¿podrías contestar? No era un juguete para masticar Gracias, Goliath ¿Hola? Goliath alcanzaba lugares muy altos Hundley se preguntó si el trabajo del portero Sería más fácil con alguien como Goliath Podría poner correspondencia en los casilleros altos Y también sacarla de ahí Podría llamar al ascensor Y tal vez hasta poner la estrella en el árbol de Navidad No hay problema Adiós Gracias, Goliath Ese Goliath es una gran ayuda, ¿verdad? Ya lo creo que sí Era cierto El portero quería un perro portero más alto ¿Cómo podría Jorge alegrar a Hundley? Tal vez sería más feliz si fuera alto como Goliath Oye, ya sé cómo hacer a Hundley más alto ¡Con zancos! Yo tenía unos cuando era pequeño Son divertidos Voy a ir ¡Ah! ¡Ten, Hundley! ¡Inténtalo! Jorge se dio cuenta de algo. Los perros no podían usar zancos. No tenían manos para sostenerlos. Deberían hacer zancos que no tuvieras que sostener. ¿Qué les parece? ¡Sí los hacen! Jorge necesitaba zapatos de perro. Consuela de plataforma. ¡Ah! ¡Eh! Hacer más alto a Hundley es muy difícil. Marco tenía razón. Tal vez podrían encontrar otra forma de hacerlo más alto para alegrarlo. Era un día especial en el campo. Porque esa noche, todos irían al granero de los Rankings a una fiesta baile. ¡Oye, Jorge! Jorge no sabía lo que era una fiesta baile. Pero los preparativos eran divertidos. ¡Eso es! Créanme que no se imaginan todo lo que vivirán. Habrá paseo sobre heno y baile de cuadrillas. Y lo mejor de todo es esto. Habrá música Bluegrass en vivo. ¡Es Bluegrass! Música de movimientos rápidos y pasos fuertes que inspiran a bailar. ¡Grandioso! ¡Jorge! ¿Oíste eso? Saluden a la banda de Bluegrass del pueblo. Amigos, les presento a Jorge y a Ali. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, niños! ¿Qué tal? Mira, esos son los instrumentos de Bluegrass, Jorge. Ahí está el baño. ¡Ah! El violín. ¡Ah! Allá está el contrabajo. ¡Ah! Y la mandolina. ¡Ja, ja, ja! Y también la vieja Bo, la mejor guitarra del mundo. De todos los instrumentos, la guitarra era su favorito. Le parecía el instrumento más divertido. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias, chicos! ¡Qué bonito! ¡Estupendo! ¡No sé cómo agradecerles que vengan a tocar en nuestra fiesta! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no podría defraudar a mi amigo. ¡Gracias! ¡Oh! Oigan, ¿les gusta mi Bo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y mucho! ¡Pues gracias! ¡La hice yo mismo! ¡Wow! ¡Eso sí que es talento! ¡Fue muy fácil! ¿Ah? Cualquiera puede hacer una guitarra. Solo se necesitan las piezas correctas. ¡Oh! Hablando de guitarras, ¿nos acompañarás a tocar? ¡Oh! ¡Claro! ¡Eso me encantaría! ¡Ah! ¿No lo sabías? Tu amigo toca el Blue Grass de maravilla. ¡Oh! Sí. Toma. ¿Qué tal si tocas a la vieja Bo? ¡Oh! ¡Ah! ¿A la vieja Bo? ¡No puedo! Además, faltan muchos preparativos y... Aparte, mi guitarra está en la casa. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Iremos por ella! ¡Bien! El baile es a las cinco en punto. ¡Oh! Eso es dentro de dos horas. ¡Sí! Oye, ¿qué te parece si me ayudas con la letra de la melodía que tocábamos? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¿La tienes? ¡Ah! La guitarra del señor Pantalón Amarillo no es tan brillante como la que toca Blue Grass. ¡Ah! 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 Ali tenía razón. La guitarra no era nada brillante. Hasta estaba algo empolvada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Vamos a lavarla! La abuela dice que no hay nada como un baño para lucir limpio y brillante. ¡Ah! Jorge quería ver cómo se vería la guitarra limpia y brillante. ¡Oh! ¡Oh! Pero en lugar de eso, se veía quebrada y abombada. ¡Oh! Jorge necesitaba rápido otra guitarra para que el hombre del sombrero amarillo pudiera tocar. ¡Ah! ¡Ah! En el caso, recortó algo. Cualquiera puede hacer una guitarra. Solo se necesitan las piezas correctas. ¡Ah! ¡Ah! Jorge haría una nueva. ¡Oh! ¡Buena idea, Jorge! ¡Haremos una guitarra nueva y mejorada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Primero, necesitaban una caja con un agujero. Encontraron muchas cajas. Pero algunas eran débiles. Y ninguna tenía agujero. El pueblo de Wanazink iba a celebrar su fiesta de aniversario número 100. Jorge sabía que 100 era mucho. Porque una vez había ordenado 100 cajas de rosquillas por accidente. El hombre del sombrero amarillo le había pedido que repartiera invitaciones a sus amigos. ¡Ah! Hay que darse prisa, pues el día está por llegar. El gran evento pocas veces pasará. Sabes que conmigo tú podrás siempre contar. Así. De un lado a otro la ciudad voy a cruzar. A todo el mundo la noticia voy a dar. Revisaré que haya gente en el lugar. Será ideal. Todo el cumpleaños o una fecha especial. Como el año nuevo muchas luces hay a hablar. Todos estarán y de acuerdo están. ¿Qué es? Tiempo de celebrar. Lo vas a celebrar. Tiempo de celebrar. Conmigo vas a celebrar. Todos pensaban asistir. Excepto los que ya tenían planes de estar en un iceberg. Jorge anhelaba la fiesta. Jorge, tenemos que pasar por el señor Quinn para el aniversa jubileo. Este es el aniversa jubileo. Es tan antiguo como el pueblo. Tiene 100 años. Lo sacamos cada año en la fiesta de aniversario del pueblo. Y una estrella se le agrega cada año desde que se fundó el pueblo. Sí. Y esa acabamos de agregarla. Es la estrella número 100. ¿Realmente había 100 estrellas? Jorge decidió contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez estrellas. Pero Jorge tenía un problema. ¿Recuerdas cómo contar hasta 100? Bueno, contaste hasta 10. Cuenta hasta 10, 10 veces y suman 100. ¿Y cuántas franjas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez hileras. Cada hilera tiene 10 estrellas. Suman 100. Estrellas y franjas estaban alineadas. Excepto una. Él la arreglaría. Fue cuando aprendió cómo sopla el viento en un auto en movimiento. ¿Te lo imaginas? El pueblo tardó 100 años en completar eso. La gente enloquecerá de alegría cuando vea las 100 estrellas en el Aniversa Jubileo. ¿Cuántos se alegrarían cuando no vieran las estrellas? Tenía que decirle al hombre lo que había pasado. Aquí está el hombre que necesito. ¿Podrías ayudarnos con los disfraces? Claro. Jorge, ¿podrías quedarte a ayudar con el Aniversa Jubileo? Gracias. Tenía que solucionar lo del Aniversa Jubileo antes de que la gente se decepcionara. Un buen lugar para empezar era donde habían volado las franjas. Y lo era. Encontró dos rápido. ¡Algo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ajá! Ahí estaba una cuarta. La buena saltarina. Si vives en una ciudad, en el aire siempre hay emociones. Los monos aman los objetos voladores. Así que cuando Jorge supo que la profesora Weiss mantenía un avión para perseguir aves que parecía una ave... ...quiso tener un lugar en primera fila en el lanzamiento. Después de todo, algunos de sus mejores amigos eran aves. Sí saben que el lanzamiento será más tarde, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, ¿y qué piensan hacer durante una hora? ¡Ah! Yo los mantendré ocupados. ¿Qué tal si me ayudan con el vuelo de prueba final de mi ave? ¡Ah! ¡Claro! Muy bien. Diviértanse. Los veré en una hora. ¡Hasta luego! ¿Por qué tu avión se llama ave? Es una metáfora. Tiene forma de ave y es un aparato de investigación y recuperación de aves. ¡Ah! ¿Por qué? Mírenlas. En verano migran hacia el norte para anidar. Pero en el camino, muchas se pierden y no sabemos por qué. ¡Oh, jamás! Ave rastreará su migración y localizará aves perdidas. ¡Oiga, eso es grandioso! Las reuniremos con su bandada y trataremos de remediar lo que provoca que se pierdan. Primera misión de ave, seguir a una bandada de mirlos oxidados que pasaron por aquí esta tarde. ¡Oh! Pero primero, me ayudarán con el último vuelo de prueba. Aquí está cómo funciona el control remoto. Para lanzar a ave, primero encienden el motor presionando el botón verde. Suben la manivela para que la hagan subir. La mueven a la izquierda para desplazarla a la izquierda. Luego, suben el interruptor amarillo para activar el piloto automático para que la computadora hable con ave y ave le pueda contestar a la computadora. Así nuestra computadora controlará el avión. Caballeros, prepárense para despegar. ¡Sí, listo! ¡Muy bien! Ahora voy a presionar el botón verde para encender a ave. ¡Upa! ¿Qué pasó? Debo estar haciendo algo mal. ¿Hola, Einstein? Habla Wiseman. No puedo hacer que ave arranque. ¿Presionaste el botón de encendido? ¡Por supuesto! Soy científico. Siempre sigo las instrucciones. Tal vez se zafó algún cable al transportarlo. Entendido. Voy a inspeccionarlo. ¡Qué extraño! ¿Quieres sostenerme esto, Marco? Jorge, ¿puedes tomar el control? ¡Ya! ¡Oh, y parece que los sistemas funcionan! ¡Oh! ¡No! ¡Pueda! ¡Ya! O tal vez no. ¡No debería poder hacer eso! ¡Cancelen la misión! ¡Cancelen la misión! ¿Cómo encendiste el motor? Jorge no sabía. Cuando presionas apagado, las cosas no se encienden. ¿Jorge? Sube la manivela para que ave vuele sobre la manta. Pero en lugar de subir, ave descendía. ¡Eso me ha dado una idea! ¡Mueve la manivela hacia abajo y haz que ave aterrice! Pero en lugar de descender, ave subía. ¡No arriba, Jorge! ¡Abajo! 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 ¡La está moviendo hacia abajo, abajo, abajo! ¡Se va a estrellar en el árbol! Estuvo muy cerca. Había problemas en el centro espacial de los profesores Einstein y Pizza y habían ido a ayudar. El robot espacial debe recorrer Marte, tomar fotografías y recopilar muestras de rocas. ¿Lo ven ahí? Pero la manija de control no... Al principio funciona, pero tenemos problemas cuando llega a... ¿Un mono dormido? ¿Cómo? Es que no noté que se fue. ¿Cómo podemos comunicarnos con él? Solo hay una forma y es a través de esa puerta. ¿Jorge? Jorge. El patio Marte debe ser exactamente igual a Marte. Y en Marte no hay monos durmiendo. Sabía que el hombre tenía razón, porque había estado leyendo sobre Marte. Sabía que a Marte se le dice el planeta rojo. Porque su tierra contiene óxido de hierro. Perdón. Jorge estaba tan emocionado viendo el lanzamiento del robot a Marte que no pudo dormir anoche. Temo que no habrá lanzamiento si no resolvemos este problema. Se atoró de nuevo, pero ¿por qué? ¿Eso es goma de mascar? Ay, pero qué mal educado soy. ¿Quieren goma de mascar? ¿Sabor espinaca y brócoli? Ay, mam. ¿Sabes que no se permite goma de mascar en control de misiones, Einstein? Ay, pizza, lo siento. Todos los días es lo mismo desde que descubrió ese sabor nuevo. Aquí sí puedo. Tenemos que encontrar qué está causando el problema con el control o cancelar el lanzamiento. Bueno, como Marte es muy diferente a la Tierra, ¿es posible que los controles no funcionen allá? ¿Te refieres a la gravedad de Marte? Marte tiene menos gravedad que la Tierra. ¿Serías tres veces más fuerte allá? Si la gravedad de la Tierra ocasiona que se atore, tal vez no se atore con la gravedad de Marte. Es cierto. Pero, ¿qué si se sigue atorando? Jorge quería ayudar, pero estaba cansado. Cuando se atore el robot, podremos reiniciarlo dándole un buen empujón. Si pudiéramos enviar a alguien a Marte a empujarlo. Nada como una charla de adultos para hacer que un mono se duerma. Despierta, Jorge. Ya es hora de irnos. Había dormido el tiempo que duró la visita. ¿Que no te quieres ir? Si Jorge no quiere ir a Marte, no podemos obligarlo. Es hora de que vayas a Marte, pero si no quieres ir... ¿Listo para ser el primer mono en Marte? Es una misión importante. Si el robot se atora, tu trabajo es darle un empujón. Si, iremos juntos a Marte. ¡Sí! ¡Orá! Tres, dos, uno... ¡Despegue! ¡Allá vamos, Marte! Para un mono curioso como Jorge, cada mañana significaba una sorpresa en el momento de salir. Algunas mañanas, no alcanzaba ni a salir. ¡Ah, hola, chicos! Él es Goliath. Es nuevo en el edificio. Su dueño tiene un invitado alérgico a los perros, así que hoy nos ayudará a Hundley y a mí en el vestíbulo. Si a bloquear el ascensor, se le llama a ayudar. ¡Ah, una entrega! ¡Vaya! ¡Miren cuántos paquetes! Son para alumbrar los pasillos. Los guardaré en el sótano, en lo que viene el electricista. ¿Hundley, podrías contestar? ¡No era un juguete para masticar! Gracias, Goliath. ¿Hola? Goliath alcanzaba lugares muy altos. Hundley se preguntó si el trabajo del portero sería más fácil con alguien como Goliath. Podría poner correspondencia en los casilleros altos y también sacarla de ahí. Podría llamar al ascensor y tal vez hasta poner la estrella en el árbol de Navidad. No hay problema. Adiós. Gracias, Goliath. Ese Goliath es una gran ayuda, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Era cierto. El portero quería un perro portero más alto. ¿Cómo podría Jorge alegrar a Hundley? Tal vez sería más feliz si fuera alto como Goliath. ¡Oye! Ya sé cómo hacer a Hundley más alto. ¡Con zancos! Yo tenía unos cuando era pequeño. Son divertidos. Señor plomongos. ¡Vai! 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 ¡Ten Hundley! ¡Inténtalo! Jorge se dio cuenta de algo. Los perros no podían usar zancos. No tenían manos para sostenerlos. Deberían hacer zancos que no tuvieras que sostener. ¿Qué les parece? Si los hacen. Jorge necesitaba zapatos de perro. Consuela de plataforma. Hacer más alto a Hundley es muy difícil. Marco tenía razón. Tal vez podrían encontrar otra forma de hacerlo más alto para alegrarlo. Hasta científicos como los profesores Einstein y Pizza apreciaban tener amigos que les ayudaran. Date prisa. Podría ser la única esperanza. Profesor Pizza, vinimos tan rápido como pudimos. No hay tiempo que perder. Espero que necesiten que subamos al submarino. Por aquí, caballeros. ¡Ya llegaron! ¡Excelente! Necesitamos que nos ayuden con su estilo único. Bueno, haremos lo que sea necesario. Entrar en el ojo de un huracán. ¡En un submarino! Zambullirnos en un volcán submarino. ¡En un submarino! Esto es más serio que un huracán o que un volcán. Necesitamos que nos ayuden a buscar el regalo de cumpleaños de Tony. ¿Buscar qué? Tony pasa su cumpleaños en el mar. Y hace seis años yo le di un regalo de cumpleaños muy especial. No es verdad. Pues lo intenté. Estábamos a tres mil metros de donde estamos ahora. Le obsequié un estupendo registrador submarino de datos que yo había inventado. Registra sonidos, imágenes, calidad de agua, temperatura, cambios y movimientos de corriente cuando haces esto. En eso una ballena chocó contra el bote. El regalo fue arrastrado de inmediato por una fuerte corriente. Las corrientes son agua en movimiento. Los océanos son gigantes en constante movimiento. Y es por eso que nunca tuve mi regalo de cumpleaños. Sí, pero con la ayuda de ustedes, esto podría tener un final feliz. En mi viaje de cumpleaños de hoy, nuestro equipo detectó un sonido diferente en las profundidades. Creemos que el regalo ha recorrido las corrientes registrando datos del océano durante estos seis años y ahora está aquí. Los datos nos podrían revelar misterios del océano. Pero debemos encontrarlo rápido porque la batería solo dura seis años. Y cuando la batería se acabe, o sea, en cualquier momento, no emitirá señales y se perderá para siempre. Jorge entendió que no había tiempo que perder. Tenían que actuar rápido y estaba dispuesto a ayudar. ¡Pues vamos a buscarlo! Iremos en un submarino, ¿no? No, Ted. Por eso fue que les llamamos. ¿Para que no subamos al submarino? El submarino está en el taller para una revisión del periscopio. Tenemos que usar este mini sumergible. Tiene micrófono y cámara para ver y oír debajo del mar. Le adapté esas tenazas para rescatar el regalo, pero los controles ocupan mucho espacio adentro. Bueno, creo que Jorge es el único que cabe en ese pequeño espacio. ¡Exacto! ¿Quieres rescatar mi regalo de cumpleaños en el mini submarino? Y Jorge no tardó mucho en aprender a usar las tenazas. Recuerda, sé un buen mono en ese submarino. En el campo, las cosas se mueven a un paso más lento. Excepto para el hombre del casco amarillo. Se estaba entrenando para un triatlón el sábado. Y Jorge le ayudaba. ¿Cómo lo hice? ¿Qué? ¿Todavía están reparando el techo? Ajá. La reparación de un techo era una de esas cosas lentas en el campo. El agujero es muy grande. Se filtró mucha agua. ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué agujero tan grande! Hay que parchar el agujero y reparar los techos de las alcobas. ¡Guau! 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 Oiga, ¿ese es mi cama? ¡Sí! Lo de arriba estará abajo. ¡Mientras! ¡Reparamos el agujero y los techos! ¡Guau! ¡Cómo se sentirá Jorge durmiendo en la estancia! ¡Ese será un cambio muy grande! Tratándose de cambios, los monos se adaptan rápidamente Pero tiene sus desventajas que la alcoba esté en la estancia En especial cuando oscurece En la oscuridad, todo se veía y sonaba diferente Y eso le quitaba el sueño a un mono ¿Qué es eso? ¡Oh, claro que sabes! ¡Murciélagos! Deben haberse metido por el agujero ¡Ah, por acá, chicos! Desearía ser murciélago para ver en la oscuridad En realidad no pueden ver si está tan oscuro Usan las orejas en vez de los ojos ¡Listo! ¡Fuera, chicos! ¡Qué emocionante! ¿Un vaso de leche para dormir? ¡Ajá! Bueno, los murciélagos chillan para saber dónde están No ven en la oscuridad, así que usan un sentido diferente ¿Recuerdas los sentidos, Jorge? Tenemos cinco Vista, oído, gusto, tacto y olfato ¿Ah, ah, 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 ah? ¡Ah, ah, ah! Sí Usan el sentido del oído para oír a dónde van ¡Ah! Sí, su voz rebota en las cosas Así saben dónde está todo, aunque no puedan verlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Con el mono Al día siguiente, el hombre estaba muy cansado para su entrenamiento ¡Ah, ja, ja, ja! Tómame el tiempo ¡Ay, ja, cuando encuentre el lago! Jorge esperaba que esa noche pudiera dormir Y durmió Pero, Jorge no Ahora, ¿qué podría ayudarlo a dormir? ¡Ah! Leche Era lo que necesitaba Pero no quería despertar al hombre Así que tendría que ir a la cocina en la oscuridad ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! Era un gran día en el museo Iban a develar ante el mundo el esqueleto de un dinosaurio recién descubierto A las cinco, estas sillas estarán ocupadas por los más famosos científicos y expertos en dinosaurios Todo nuevo esqueleto de un nuevo esqueleto de dinosaurio la va a hacer famosa No, la develación me provocará una gran vergüenza Me falta un hueso Hasta donde Jorge podía ver, a la profesora Weisman no le faltaba ningún hueso Pero al esqueleto de un dinosaurio en el esqueleto de un dinosaurio Pero al esqueleto sí ¡Exacto! Les prometí el anquilosaurus completo más antiguo, pero me falta un hueso del dinosaurio ¿Qué no es uno de los cuatro huesos que trajimos la semana pasada? Eso creía, pero había solo tres huesos en la caja Uno, dos, tres y falta el cuatro ¿Estás seguro de que empacaste los cuatro huesos en la caja? Ah, intentaré recordar Recuerdo que la caja estaba tan llena que no cerraba muy bien Y que el señor Quint estaba de visita por el festival del pescado Digan peces Pero no estoy muy seguro de que hubiera cuatro huesos en la caja Buena idea, Jorge El señor Quint seguro recordará si los empaque Ahoy No puedo responder a tu llamada Debo andar en el mar Deja tu mensaje al escuchar la sirena de niebla ¿No está? Eh, papá Pues claro El señor Quint nos envió las fotos que tomó cuando nos visitó Ahí veré cuántos huesos empaque Iré a ver Date prisa Vamos a develar el esqueleto a las cinco Ahora, ¿dónde puse las fotografías que el señor Quint nos envió? ¿Estás seguro que son las que tomó el señor Quint? Ahí solo se ve que la caja no cierra porque los huesos son muy grandes La caja estaba bien cerrada cuando llegamos al museo Quiere decir que algo faltaba dentro ¿Dónde habremos perdido un hueso de aquí al museo? Bueno, para encontrar un objeto perdido hay que repetir el recorrido que hiciste cuando lo perdiste Ah, es que ya no recuerdo el recorrido exacto ¿Tú sí? Recuerdo que entregamos la caja pero con tantas visitas con el señor Quint Ay, ese fue un día muy atareado Jorge revisó las fotos que el señor Quint había tomado de su viaje a la ciudad Sacó las que habían tomado cuando entregaron la caja Entiendo Aquí empezamos Y aquí terminamos Así que, si ponemos el resto en el orden de eventos Podremos recorrer el camino y encontrar el hueso ¡Espero! Vámonos, Jorge No hay tiempo para jugar Empezamos aquí Así que, ¿a dónde habremos ido después? Muy bien, salimos de casa Comimos, compramos fruta Me caí en el lago Y fuimos al museo Recorramos el camino Primera parada, Pizquetti ¡Hola, Giorgio! Tengo una mesa lista Que los está esperando Ay, no vinimos a comer Buscamos un hueso de dinosaurio Y espero nos ayude Oh, ¿qué no hay que excavar para encontrarlos? Hay expertos que hacen eso Yo, yo solo soy un chef Ah, no Buscamos uno que perdimos ¿Recuerda que la semana pasada vine Y traía una caja grande? ¡Ah! No Sí, cierto Esa foto me ayuda a recordar ¿Por qué no lo recuerdo? A los monos les encantan las mañanas En especial las mañanas con waffles ¡Buenos días! Desde que tengo tu amistad La vida es tan genial Jugamos todo el día sin más Eso siempre existirá Si triste estoy me alegrarás Lo malo ya no está En este día quiero decir Algo lindo para ti ¿Quieres ser mi Valentín? ¡Valentín! ¡Valentín! ¡Mi Valentín! ¡Mi Valentín! ¡Tú y nadie más! ¡Sin nadie más! ¡Lo digo en verdad! ¡Valentín! 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 ¡Mi Valentín! ¡Mi Valentín! ¡Tú y nadie más! ¡Sin nadie más! ¡Lo digo en verdad! ¡Mejores amigos! ¡Sí! ¡Nunca toques una waflera caliente! ¡Exacto! ¡Hay que esperar a que se enfríe! ¡Ups! ¡Casi lo olvido! ¡Feliz día de San Valentín, Jorge! ¡Me encanta el día de San Valentín! ¡Es el día en que le mostramos a los amigos cuánto los apreciamos! Jorge también le quería mostrar al hombre cuánto lo apreciaba. ¡Ah! ¡Y no te preocupes por los platos! Yo me encargo de ellos. Jorge le haría al hombre la mejor tarjeta de San Valentín del mundo. Le tomó más tiempo de lo que pensó. Pero quería que su tarjeta de San Valentín fuera muy especial. Pero el hombre había dicho que era el día en el que se mostraba aprecio a todos los amigos. Jorge tenía muchos amigos. Y quería hacer una tarjeta para cada uno. Pero, aún usando las manos y los pies, se tardaba mucho. Para cuando termine las tarjetas de todos sus amigos, tal vez ya sería verano. ¡Ah! ¡Ah! Necesitaba hacer tarjetas más rápido para sorprender a todos sus amigos hoy. ¡Ah! ¡Ah! Y en eso se percató de sus sellos. ¡Ah! Pino. Jajajaja. Tal vez en el cajón habría algunos que sirvieran para tarjetas de San Valentín. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! Y no tenía uno solo que le sirviera. Necesitaba un corazón. Él podía hacer un sello de corazón. Tenía rectángulos, cuadrados, círculos, medios círculos y triángulos. ¿Y cómo hacer un corazón con esas formas? Si unía un rectángulo con otro rectángulo, tenía un cuadrado. O un rectángulo más largo. Pero eso no parecía un corazón. Si unía un cuadrado a otro cuadrado, tenía otro rectángulo. Jorge y Marco paseaban en la calle cuando, de repente... Toda una calle estaba de fiesta. ¿Era el cumpleaños de la calle? ¡Feliz Año Nuevo! No es Año Nuevo. Año Nuevo es el primero de enero. Sí, pero hoy es el Año Nuevo Chino. Además supuse que ustedes no eran chinos, porque llegaron aquí mirando así. ¡Bienvenidos al barrio chino! Soy Lily. Soy Marco. Y él es Jorge. ¡Ah! ¡Feliz Año Nuevo a ti también, Lily! Pero lamento decirte que tus primos vienen retrasados y no tendrán tiempo de practicar. ¡Ay, no! No hay de qué preocuparse. Mientras tanto, tu papá quiere que le traigas salsa de ciruela de la bodega. No hay problema. ¡Ah! Y... Esto te traerá buena suerte este año. ¡Guau! ¡Xiexie! ¿Qué es eso? Es una tradición china dar dinero a los niños en Año Nuevo. ¡Es buena suerte! Oigan, ¿quieren ver un dragón? ¡Sí! ¡Síganme! Hay fuegos artificiales hoy. Y un desfile. Y al terminar el desfile... Pues habrá un dragón. ¡Oh! ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Marco! ¡Lucen deliciosos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo siempre estoy a la mitad, pero este año yo dirigiré la danza del dragón. Este es un gran honor. Mis padres están muy orgullosos. Se suponía que practicaría hoy. ¿Oyeron lo de mis primos? ¡Oigan! ¿Y si ustedes me ayudan con la danza? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Marco, tú irás a la mitad. Jorge, tú hasta el final. Tienen que caminar y moverlo de un lado a otro. ¡Actúen como dragón! ¡Síganme! ¡Ay, no! ¡No mantuve la vista al frente! ¡Y he arruinado el dragón de mi bisabuelo! ¡No puede salir así en el desfile! Jorge también había manchado cosas. ¡Jorge! 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 Pero las desmanchaban en la lavandería. ¿A la lavandería? ¡Oye! ¡Bien pensado, Jorge! Ellos sacan cualquier mancha. Les llevaremos el dragón. ¡No podemos! El desfile no tarda en empezar. No regresaremos a tiempo. Hay que darnos prisa. ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo! Solo hay que actuar como un dragón. Y mantener la vista al frente. ¡Tenle salsa, papá! Llevaré el dragón a la lavandería con Marco y Jorge el mono. ¡Sí, diviérdanse! Llevaré el dragón a la lavandería con un mono. ¡Qué imaginación tiene! ¡Ah! 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 ¡Tenemos que rodear el árbol! ¡Ah! 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 ¡Ay! Oigan, tienen que ir detrás de mí. En línea recta. ¡Ah! ¡Ah! Bueno... Ser un dragón era más difícil de lo que parecía. Ir atrás está bien, pero tienen que mantener una distancia pareja. Distancia pareja. Listo. ¿No, Jorge? Sí, así, chicos. Mantengan la distancia. Y Bill ya había quitado todos sus adornos. Pero Jorge no. Parece que todavía no está seco. O un poco. Oye, casi olvido ese juego de armar. ¿Estás listo para armar el monumento de la ciudad de París? Suena a un gran proyecto. ¿Qué tal si lo armamos en el ático? Allá hay más espacio. Ten paciencia, Jorge. Solo te lo estoy empezando. Luego será todo tuyo. Hacía mucho frío para trepar con saltarina. O correr con la avena Dodoti. O pasear con el pato Domple. Jorge extrañaba a sus amigos animales. Como Jorge no podía salir a jugar por el frío, quizás sus amigos podrían entrar y quedarse a dormir. Oh, ¿qué es esto? ¿Estas son bolsas de dormir? Ok, así que quieres invitar a dormir a tus amigos. Seguro, ¿por qué no? Ah, y cuando hables con Ali, con Bill y con quien sea la otra persona, a ver si alguno de ellos es bueno para juegos de armar. Si organizas una pijamada, necesitas refrigerios, juegos divertidos y bolsas cómodas de dormir. Ahora solo le faltaban los invitados. A saltarina no le agradaban los sustos. Lo que quisiera el mono, esperaba que fuera bueno. ¡Mah! 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 Saltarina no podía decir que no a nueces gratis. ¿A dónde habrá ido saltarina? ¡Mah! ¡Au! ¡Mah! ¡Oh, oh, oh! ¡Mah! 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 Si eso era bueno para la ardilla y el venado, Dunkling también quería entrar. ¡Mah! 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 No sabían jugar a algo. Don Plink sabía qué hacer con eso. Para suerte de todos, Jorge tenía unos huevos extra. Saltarina creía que eran nueces. Y Doty creía que los dados eran terrones de azúcar. ¡Suscríbete al canal! Tal vez lo mejor sea acostarse. ¿Acaso era esta su primera pijamada? Debía mostrarles cómo se usan las bolsas de dormir. ¡Suscríbete al canal! El señor Quint había invitado a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a pescar en hielo. Jorge creyó que debía practicar. El problema era que... El hielo no mordía el anzuelo. ¡Hola, Jorge! ¿Sabes qué le pasó a los...? Jorge, ¿te das cuenta de que pescar en hielo no quiere decir que pesques hielos? El señor Quint te enseñará. Empaca una chamarra, sombrero y guantes. En el norte hace frío. ¡Señor Quint, ya llegamos! ¡Oh, qué tal, jóvenes! ¡Pueden pasar! Gracias por invitarnos. Siempre he querido pescar en hielo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Para llegar a donde hay peces, debes hacer un agujero, Jorge. ¡Oh! Jorge no cree que puedan vivir peces en el hielo. ¿Ves ahí abajo? Los peces están en el agua. Debajo del hielo. ¡Oh! ¡Oh! No, Jorge. Solo un pescador experto, como yo, puede pescarlos. Ellos no salen a saludarte. ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¿Será que sí salen a saludarte? Eran los viejos amigos de Jorge, los profesores Einstein y Pizza. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Qué extraño! ¡Te pareces mucho a nuestro amigo Jorge! ¡Pero sí es Jorge! ¿Qué los trae por aquí, amigos? ¡Venimos a una misión importante! ¡Pero tenemos problemas con el submarino! ¡Alguien derramó su envase de jugo en el panel de control! ¡Alguien conduce así! ¡Biii! ¡Biii! Sea lo que sea, parece que tendremos que cancelar la misión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momento, Einstein! ¡Jorge está aquí! ¡Ah! ¡El mini submarino! ¡Jorge, ¿qué te parecería ser un conteo de ballenas? ¡Guau! ¡Ah! Pues eso me suena a un sí. ¡La misión se ha salvado! Muy bien, Jorge. Todo listo. ¡Ah! ¿Recuerdas cómo usar los controles? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Pesqué uno! ¡Pesqué uno! ¡Muy grande! ¡Uuuh! Gracias, señor Quint. Jorge, en esta época del año, varias especies de ballenas nadan hacia su hogar de invierno. Tratamos de rastrearlas durante su migración. Tu misión es contar las ballenas que veas pasar. ¡Ah! Bien, ¿ves la pantalla de tu tablero? ¡Ajá! Te muestra los diferentes tipos de ballenas que encontrarás. ¡Ah! Las belugas son blancas. Las boreales son oscuras. Y las narvales tienen un colmillo largo. ¡Uuuh! Y Jorge, las ballenas no son peces. Suben a la superficie del agua para respirar. Algunas también nadan muy profundo. Así que tendrás que ver arriba y abajo. ¡Ah! 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 Cuando veas una de esas ballenas, solo toca la imagen de la pantalla que la identifique y la computadora la contará. ¡Ah! 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 ardilla. Era otoño en el campo. Caían las hojas. Y también las bellotas. Saltarina había guardado muchas para el invierno. Pero siempre había espacio para más. La reserva de bellotas había desaparecido, pero si justo acababa de ocultarlas. El que se las haya llevado no podía estar lejos. Solo tenía que ver a alguien comiendo. ¡El mono! ¡Jorge, ven a terminar tu almuerzo! ¿El mono estaba almorzando las mueces de saltarina? Tenía que recuperar sus bellotas. Vigilaría al mono como un halcón. Y su amigo subió al auto y se fue a casa. Descansa, Jorge. ¡Ay, no! Podrás jugar mañana con ella. ¿Por qué estaba saltarina tan enfadada? Le gustaban las nueces. Tal vez si Jorge le daba una, se sentiría mejor. Salterina no podía creerlo. El mono se estaba robando las bellotas en sus narices. ¡Chut, chuta, 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 chuta! ¡No! ¡Nosotros, por ejemplo! ¡Nosotros, por ejemplo! Por lo regular, Saltarina tenía más nueces guardadas en otoño. Alguien debió llevárselas. Y Saltarina parecía creer que ese alguien era Jorge. Si alguien se había llevado esas nueces, Jorge tenía que averiguar quién era. ¿Serían las nueces de Saltarina? ¡Hola, Jorge! ¿Quieres comer pie? Está recién salido del horno. Pero, ¿cómo pudo la señora Renkin subirse al árbol de Saltarina? ¡Oh! ¡Oh! Imposible. Anoche hubo una tormenta. Tal vez el viento sopló tan fuerte que las nueces se salieron del árbol. Y la señora Renkins las encontró. Debía decírselo a Saltarina. Así vería que todo era una equivocación. Saltarina reconocía que había una equivocación. Sus nueces eran bellotas. Y esas nueces eran pecanas. Ella tenía razón. Las nueces de la señora Renkin serían diferentes. A Jorge le encantaba visitar las Maldivas. Sobre todo por el tío Hassan. Respiren con calma. Inhalen y exhalen. Y su rito matinal incluía yoga. Les preparaba tradicional comida Maldiva. Espero que no esté muy especiada. Tanto como lo hacía tu mamá. Y cuando Jorge creía que no podía estar mejor, surgió algo. ¿Snorkelear? Es una gran idea. Y obviamente pueden usar mi bote. ¡Te va a encantar! Los arrecifes de coral son el hogar de muchos diferentes tipos de peces. ¿Y hay peces cristal? ¿Peces loro? ¿Peces mariposa? ¿Y peces cirujano? Jorge, ¿listo para snorkelear? Jorge, ¿listo para snorkelear? ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! Viaja y conoce bien Qué es lo que a otros les gusta hacer Es diferente en cada lugar Verás que todo te sorprenderá Ve, anda ya Hay mucho que ver Curiosidad Todo tú vas a tener Algo especial Ahí encontrarás De cada maravilla aprenderás Ve, anda ya Hay mucho que ver Curiosidad Que todo tú vas a tener Sí, algo especial Ahí encontrarás De cada maravilla aprenderás Y la ruta más simple Es rodeando esta porción de tierra Jorge quería llevar su pelota Pero había un asiento extra Sí, Jorge Claro, puedes meter ahí la pelota Se ve muy fácil ¿Estás listo, Jorge? Jorge Muy bien Pues, vámonos Adiós ¡Disfrutan el buceo! ¡Hasta al rato! ¡Ah! 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 Esa persona debe estar esperando Una gran emergencia Ten, Jorge Timonearé en lo que tú diriges Tenemos que ir hacia el este Mantén la E apuntando Hacia el frente del bote Y la flecha roja Siempre debe apuntar Hacia la N Si la flecha roja Se aleja de la N Avísame No hay nada Que le guste más A un mono Que jugar con la arena En la playa Excepto encontrar caracolas Parece que el océano Te dio un regalo, Jorge ¡Ah! ¡Ay! Jorge Démonos prisa El recorrido de rehabilitación Del centro marino Ya va a empezar Estaba contento Con su caracola especial Pero no quería romperla ¡Ah! 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 ¿Cómo están? ¡Hola, chicos! Jorge no sabía que vería A sus amigos Los profesores Einstein Y Pizza Gracias por invitarnos A la revisión De su laboratorio ¡Es un placer! Nos encanta compartir Nuestro mundo submarino Con visitas Y esperamos Que luego nos ayuden A limpiar las peceras ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Veo que tienen Muchas peceras ¡Ah! 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 Jorge nunca había visto Un animal Con ocho brazos ¡Ah! ¡Ah! Así es Ella es Octavia La pulpo Y como todos Los pulpos Es muy lista ¡Ah! 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 Jorge era muy hábil Con cuatro manos Pero ¿Qué podría hacer Con ocho? ¡Ah! 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 Que uno de los brazos De Octavia Era corto ¡Ah! ¡Ah! No, está bien Antes de que Octavia Llegara con nosotros Perdió uno de sus brazos Por suerte Es una pulpo Así que le está creciendo ¡Ah! Espere ¿Qué? Así es Un pulpo Puede regenerar un brazo No solo eso También puede degustar Con sus tentáculos Ven Sostén esto Jorge Está probándola Con sus tentáculos Así como tú Pruebas con tu lengua ¿Ah? ¿Ah? Jorge se preguntó Cómo sería Si pudiera probar algo Con sus brazos ¡Ah! ¡Blea! ¡Blea! ¡Mira, Jorge! ¿Ah? ¡Caballitos de mar! ¡Oh! Los caballitos de mal Eran preciosos Sus colores brillantes Le recordaban su caracola ¡Eh! Y recordó Que había puesto Su caracola Sobre la mesa ¿Qué te pasa, Jorge? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Buscas tu caracola? ¡Ja, ja! ¿Se... ¿Te caería en alguna parte? ¡Ah! A Jorge no se le había caído La había dejado en la mesa Estaba seguro de eso Bueno, no sería lo primero Que desaparece de aquí Últimamente ¡Ah, no! Justo ayer dejé mis zapatos En el laboratorio Y también desapareció uno ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! La que el océano le había dado Pero... ¿Dónde podía estar? ¡Ah! 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 ¿Qué hacía una serpiente en el agua? ¡Ja, ja! Tal vez la serpiente había tomado su caracola Y la había ocultado en la pecera ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, viajá! ¡Ja! No puede salir de la pecera, Jorge Es una anguila Las anguilas son un tipo de pez Un pez largo y delgado Si la anguila no podía salir del agua, no podía haberse llevado su caracola Ni el zapato del profesor Einstein Entonces, ¿dónde estaba? ¡Guau! ¡Lleiras! ¿Ves esos? Ajá Los días de verano parecían interminables Necesitas tener muchas ideas para llenarlos Como tocar dulce navidad con una bisagra ruidosa Acéptalo, Jorge Jamás podremos tocarla hasta el final ¡Guau! 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 Sí, ese soy yo. En el lanzamiento de balde de la antigua Feria del Campo cuando era niño. Si metías la bola de habichuelas en el balde, recibías puntos. ¡Y el balde! Lo recuerdo bien. Es un tanque de inmersión. Nada mejor que un tanque de inmersión. ¿Hablas del tiro al blanco y sumergir a un pobre chico en el agua? No, hablo de ser ese chico. Nada más divertido que ser sumergido en un tanque de agua fresca en un cálido día de verano. Nunca lo había pensado así. Bueno, en realidad no lo sé. Yo no lo experimenté, pero siempre lo desee. Y ahí estaba. De buena fuente, una estupenda y divertida idea para una tarde de verano. ¿Quieres que organicemos nuestra feria? ¡Esa es una gran idea! ¡Niños! ¡Avísenos si en algo podemos ayudar! ¡Sí! Podemos usar esto. Necesitamos más baldes. ¡Hola, Jorge! ¿Son para tu feria? ¡Sí! ¡Ok! ¡Adiós! ¿De dónde habrá sacado todo eso? ¡Ajá! Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. ¡Ven! A ver cuántos puntos haces, Jorge. ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen? Organizamos nuestra feria del campo. No me digan. ¿Qué tal una carrera de botes? Vi uno en el campamento. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Ajó! ¡Todos a cubierta! ¡A la orden, capitán! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Aguabala! ¡Ah, claro! Si quieres. Solo estaba limpiándolos. Es que... No queremos juguetes sucios. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Parece que tu feria será un gran proyecto, Ye. ¡Ah! ¡Agua! ¡Guau! 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 Agua, lista. Botes para la carrera, listos. ¿Hacer que se muevan? No tengo idea. Olvidemos la idea de la manguera. Cuando la campana de los bomberos se oía en toda la campiña, los bomberos voluntarios respondían. Aunque no hubiera un incendio. Muy bien, Jorge. Creo que ya todos se escucharon. ¿Quieres tocar la sirena, Jorge? Qué gran participación para los Juegos Anuales de la Revisión de Bomberos. Espero que todos hayan practicado con la manguera y la escalera. Yo subí y bajé de mi casa del árbol como cien veces. ¡Excelente! Como saben, cada año nuestros bomberos voluntarios se enfrentan a un escuadrón diferente en juegos que ponen a prueba habilidades individuales y en equipo. Y cada año algo sale mal y entonces perdemos. Jorge recordó que en la reunión del año pasado sí les fue mal. Y salieron muy mojados. Pero si nos concentramos, tal vez este año podamos ganar el trofeo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Parece que han llegado los contrincantes. ¡Hola a todos! ¡Mira quiénes son! Jorge no podía creerlo. Eran sus amigos de la ciudad. El escuadrón de rescate 86. Y hasta llamas. ¡Muy bien! Habrá tres juegos. Ali llevará el marcador. El equipo que tenga más puntos al final ganará el trofeo. El primer juego es de trabajo en equipo y fuerza. El lavado de la fruta y la verdura. ¡Oh! ¡Qué bien! Cada equipo debe producir suficiente presión en estos antiguos carros de bombeo para golpear su blanco rojo o amarillo. ¡Ah, qué bien! ¡Ya quiero empezar! ¿Esto es justo? En nuestro equipo somos más. ¡No, no, no! El número de personas de tu equipo no es tan importante como el trabajo en equipo. La clave está en el trabajo en equipo. Capitanes, ¿están listos sus equipos? ¡Estamos listos! ¡Adelante! ¡Del otro lado! ¡Ay, por favor! ¡Algunos deben ir allá! ¡No, no, no! ¡Pero no todos! ¡No vayan todos! ¡Cuatro de este lado y los demás vengan acá! ¡Eso es! ¡Ahora háganlo con fuerza! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Eso es! ¡Ritmo constante! ¡Equipo constante! ¡Sí! ¡El equipo rojo gana! ¡Ay! ¡Esto no puede ser! Una brigada de baldes requiere de trabajo en equipo y coordinación. Llenen bien sus baldes. Pásenlos de mano en mano y después vacíenlos allá en su abrevadero. ¡El primer equipo en llenar el abrevadero gana! ¿Quieres intentarlo, Jorge? ¡Ajá! Los baldes de bomberos pesan mucho, Jorge. Jorge amaba la pesca. Pero tenía que mejorar un poco su técnica. Los citadinos hacen cosas muy extrañas para pasar el tiempo. Pescar es más divertido que sacar algas. ¿Quieres venir mañana conmigo? ¡Te prestaré una caña! La mejor pesca es muy temprano. Tienes que estar aquí a las 4.30 de la mañana. Jorge nunca se había levantado tan temprano. Haces girar este botón de atrás. Y mueves la manecilla más delgada a la hora que quieres despertar. ¿4 de la mañana? ¡Ok! ¿Y no quieres que yo te despierte? Buenas noches, Jorge. ¡Feliz pesca! ¡Perfecto! Jorge se despertó a las 4 de la mañana. ¡Ah! 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 ¿O realmente no despertó? ¡Ah! 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 Jorge, ¿aún estás aquí? ¡Ah! Hay alguien que quiere verte. ¡Ah! Ya son las 8. Hace más de una hora que regresé. ¡Ah! Está bien, Jorge. Puedes acompañarme mañana. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, después de mañana, solo queda un día para ir de pesca. Y guardaré el bote para el año entrante. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Quieres que te despierte, Jorge? ¡Ah! 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 Porque en esta ocasión, Jorge tenía un plan. ¡Ja, ja, ja, ja! Esos obstáculos no permitirían que su parte dormidona lo dominara. ¡Ah! 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 Pero la parte dormilona de Jorge era más lista que su parte despierta. ¡Jorge! Te quedaste dormido, pero aún te queda una oportunidad. ¿Estás seguro de que no quieres que yo te despierte? Ok. Buena suerte. Debía haber una forma en que Jorge se despertara. Pero, ¿cuál era esa forma? Si una manzana le caía en la cabeza, seguramente despertaría. ¡Hola, Jorge! ¿Alimentamos a las gallinas? Su problema podía esperar. Nada mejor que alimentar a las gallinas. Las semillas no pesaban como la manzana, pero podían despertarlo. ¿Estas semillas? ¿Y qué harás con ellas? ¿Taciarlas en tu cabeza? ¿Está bien? Jorge amaba visitar la granja de los Rankings porque siempre había algo nuevo que ver. En primavera, había aún cosas más nuevas. ¡Sí! ¡Leslie tuvo un becerro nuevo! ¡Y ella no fue la única! ¡Kerti tuvo un niño! ¡Y Perla tuvo una camada de cerditos! ¡Ah! ¡Ese es Camilton, el mini de la camada! ¡El mini es el más pequeño, Jorge! Necesitará cuidados especiales hasta que crezca un poco. ¡Muy por favor! ¡Ey! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú quieres hacerte cargo de Hamilton? ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge, cuidar a un cerdito es una gran responsabilidad. Mejor, ¿qué tal si me ayudas a sembrar estos bulbos de gladiola? ¡Ah! Debes sembrarlos a 30 centímetros de profundidad. ¡Guau! ¡Ese cerdito sigue rápido en serio! Por suerte, Jorge lo detuvo. ¡Ah! ¡Ah, ja, 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 ja! Está bien. Parece que Hamilton estará en casa por un tiempo. ¡Ah! Te traeré provisiones y te haré una lista de lo que debes hacer para cuidar a Hamilton. Primero, tienes que alimentarlo cuatro veces al día. Jorge trató de escuchar al granjero Rankins Es un cobertor abrigador Pero no pudo evitar soñar en cuánto se divertiría a Nelly, su pequeño amigo Y tercero, tienes que darle un baño Aquí están las instrucciones del señor Rankins No vayas a perderlas Todo lo que se necesita está en la bolsa Yo llevaré estos bulbos al jardín Avísame cualquier cosa, ¿sí? ¿Hamilton tendría hambre? Alimentarlo sería su primera tarea de cuidador de un cerdito Y Jorge también se alimentaría ¿Por qué Hamilton estaría tan llorón? Seguramente no le gustaba la silla ¿A quién no le gustaba un sándwich de crema de maní, jalea de banana y zanahoria? A Hamilton A él no Tal vez solo necesitaba ayuda Alimentar a un cerdito requería de paciencia Hola, Jorge Ah, oye, ¿cómo te subiste ahí? ¿Tienes hambre, Hamilton? Esta botella es la comida de Hamilton ¿Quién dijera que fuera tan fácil? ¿Crees que puedes hacerlo? Está bien, aquí tienes Después de almorzar, Jorge haría que Hamilton hiciera ejercicio ¡Si, se, 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 se...